qué vergüenza lo que pedro hace para lavarle la cara a la dictadura de maduro y decir que las pseudo elecciones en venezuela son democráticas fuerte mensaje maria andrea nieto a través de su cuenta x arroba m andrea nieto que se reúne con la oposición o más bien con los que le dijo maduro como rosales que claramente la ficha de maduro esto se trata de las dictaduras progres en contra del resto de la humanidad para esclavizarla y empobrecerla así como hicieron con los ocho millones de venezolanos que huyeron de su país a buscar comida en las canecas de las calles de las ciudades latinoamericanas y que rosales o cualquier venezolano se venda la dictadura es una traición al pueblo que muere pero esa es la inhumanidad que la espera desde judías